El próximo tema se llama Salir por ahí Quiero volver, quiero volver, quiero estar Estar con vos, estar con vos Y no pensar, no pensar, ya no más Quiero volver, quiero volver, empezar y bombosar Estar con vos, estar con vos Y no pensar, no pensar, ya no más Quiero volver, quiero volver a ensayar, a ensayar, a ensayar Y no pensar, no pensar, ya no más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.